...el punto de acuerdo. Con su bienvenida, consejero presidente. Por el trucho del consejero presidente, mediante votación económica, se pregunta a las consejeras y consejeros electorales si están a favor o contra del punto de acuerdo sometido a su consideración. Por lo que solicito, se sirva a manifestar el sentido de su voto, levantando su mando en primer término, quienes están a favor del proyecto. ¿En contra? Consejero presidente, le informo que existen cinco votos a favor y uno en contra del proyecto de acuerdo. Con cinco votos a favor, se aprueba y uno en contra, se aprueba por mayoría el punto de acuerdo de mérito y les solicito al secretario de cuenta el siguiente punto de lo rendimiento.